Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal LetluckCerdos Y hoy estamos en un nuevo video que bueno, estamos aquí en nuestra Serie de Minecraft Hardcore en el séptimo Episodio Y voy a intentar conseguir el máximo de comida Posible, aunque La verdad es que ya voy bastante bien Pero... no sé que tirar La verdad, la infiedad, venga Vamos a coger aquí patatas A ver, hoy mi objetivo Sería un poco conseguir diamantes Vale, espero Conseguirlos, sinceramente, también me gustaría Mucho conseguir Fortuna 3 O Siltouch, tal vez Me decanto más por conseguir Siltouch, la verdad Eso es un... vale Es que digo, apunto un momento Y veo que es un Enderman Entonces, a ver si estará acercando Aquí hay una Herrería, entonces Bien, bien, esto es una Herrería de la 1.13 Lo digo por si alguien está aquí En plan Madre mía, ¿qué es esto? Lo digo porque, o sea, ya se han visto las Las aldeas De la 1.14 Y con lo que tardo En... en subir Estos vídeos Seguramente ya Habrá salido Bueno, ahora es cuando no ha salido ¿Sabes? Yo estoy aquí dando explicaciones Para nada Espero que no sea el caso Vale Entonces, a ver Esto de llevar aspecto En la espada Para luchar contra Enderman Es asqueroso, eh Dos golpes más Y estoy muerto, eh Buah Enderpearl, perfecto Buf He estado tenso, eh He estado tenso porque Tenía muy poca vida ¿Me dejas pasar? Gracias Bueno, no Realmente me pasa A ver Mmm... Aquí no hay nada Vale, pues en la villa ya la hemos explorado Tenía reiría Que la verdad es que Creo que Tampoco tenía nada Vale, esto es lo que estaba buscando Unos cuantos libros Para hacernos las librerías Que esto es lo que nos va a interesar De verdad Porque también me gustaría Empezar a encantar, ¿vale? Como veis Soy nivel 38 Que lo conseguimos Básicamente en el Nether Minando cuarzo Y me gustaría Empezar a darle caña ¿Vale? Al tema Encantamientos y tal Vale Entonces estas patatas Las voy a cocinar, eh Que lo sepáis Porque así No valen absolutamente nada Perfecto Entonces ¿Hay más patatas? No No, no, no No hay nada más Vale Pues vamos a La mesa de encantamientos Ya la tengo hecha Voy a poner aquí unos hornos Para cocinar Un poco Lo que vendría a ser Las patatejas Entonces a ver El zombie este Puedes dejar de hacer ruido Por favor Me estás poniendo Algo nervioso Venga Vale Ahí van 14 patatas Me da igual Malgastar Eh Carbón, ¿vale? O sea Lo digo por si alguien dice Eh, estoy malgastando Cállate Vale Perfecto Ya tendríamos esto Aquí hay un zombie Voy a matarlo Es que me interesa mucho La experiencia ¿Vale? Porque Si nos vamos a poner A encantar Y luego no No quiero la experiencia Pues Increíble, tío Increíble Le he dado En plan A tirar el casco Y creo que Me lo he equipado O algo Bueno, no sé No estoy seguro Pero creo que ha sido así Vale Eh Me cojo la mesa de crafteo Esta Y con dos Tío 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 los gozos Tiro esto Vale, perfecto Aquí hay más librerías, eh Vale, pues vamos a seguir cogiendo más librerías Eh, otra mesa de crafteo Perfecto ¿Por qué las cojo? No sé, la verdad Pero me gustan, me gustan Venga Perfecto Entonces, a ver Eh ¿Qué más? Es que No sé si con estas librerías me da suficiente Pero bueno Voy a coger madera Ya sé, eh Ya sé que estoy destruyendo aquí la aldea a tope Pero Es que lo necesito Y además la aldea como que me da un poco igual, eh Ya sabéis Esta serie Minecraft Hardcore En plan Tenemos que Matar el dragón sin morir ninguna vez ¿Vale? A la mínima que muramos Seguramente haga una segunda temporada O Eh No lo vuelvo a intentar Porque me haya frustrado De una forma impresionante Yo creo que es más la primera, eh Tranquilos Pero bueno A ver Perfecto Cogemos aquí toda la madera 28 tablones Yo siempre he pensado que si te pones a minar Eh Una aldea En plan la madera de la aldea Eh Tienes, vamos Una de madera O sea, flipante Siempre he pensado eso Os lo digo en serio Vale Pues ahí van 14 estanterías Y 14 29 estanterías Vale Yo creo que con esto hay de sobras O sea Nos las ponemos aquí Y ¿Dónde nos ponemos aquí? Hacer Todo lo que vendría a ser Encantamientos y tal A ver Dejadme Dejadme Coger una espada Porque la mía se está a punto de romper Un hacha Que esté mejor Y también estaría bien Un pico Vale Perfecto Entonces Vale A ver Necesito Ahora La mesa de encantamientos Y las estanterías Venga Pam Aquí mismo Eh ¿Dónde están mis estantes? ¿Dónde están? Vale Perfecto Vamos a cubrir esto Ya está Me queda a gusto Lo sé Y ahora vamos a hacer Lo típico ¿No? En plan Paj Paj Venga Hay muchas formas De llegar a nivel 30 Lo digo por si Este no es vuestro método Vale 22 Ahora será 24 Maravillosa jugada Vale Vamos a rellenar Las puntas Y ya estaría Ah vaya Hombre Afilado 3 No está nada mal Afilado 3 Madre mía No está nada Pero que nada mal Irrompible 3 Vale Nada Es que el arco tampoco Infinidad Uf Para mí Vale Ha salido un arco Bastante malo Madre mía Afilado 4 ¿Por qué le pasa la espada? Tío Irrompible 3 Vaya Y Si la glowstone La quiero encantar Afilado 4 En el hacha Madre mía Es que no sé si No sé tío Voy a malgastar el hacha Es que estoy buscando looting ¿Sabes? En la espada Afilado 4 está muy bien Pero estoy buscando looting Si también quiero encantar Una antorcha Madre mía Si es que parezco tonto ¿Y qué me pasa? Fortuna 3 Vale Si soy nivel 32 Puedo encantar Si veis el casco de oro Me lo he equipado antes Sin querer Vale A ver Perfecto Vamos a poner esto aquí un momento Porque Bueno Vamos a Vamos a encantar primero el pico Y luego ya Fortuna 3 Madre mía Joder Solo Fortuna 3 Tío Y aquí ilusionado Me gustaría conseguir Un libro Un libro con mending Pero bueno Vale Vamos a ir por nuestra Que se está a punto de romper Y además así Nos da la comida cocinada Vale Ahora no voy a subir Nivel 30 Ni de coña Es que estos bichos Te dan muy poca experiencia Matar al danos No te da experiencia Lo he pensado durante un momento Pero no No te da experiencia O sea que No voy a poder subir Nivel 30 Ahora así rápido Me podría crear Un portal nether Pero tampoco tengo Un lago de lava Aquí cerca O sea que Nada Venga aquí tenemos Las patatejas Perfecto Vale 56 patatas Aquí asadas Que esto va a ser La comida Que voy a usar Durante toda la serie Espero Porque me gustaría Ya empezar A ponerme en serio Así que ahora Estoy aquí un poco Que llevo Bueno 7 minutos Haciendo el panol Pero es útil Vale Es útil Lo que he conseguido Es muy útil Fortuna 3 Nos va a ir súper bien Para cuando consigamos diamantes Porque si es que Hasta el momento No hemos conseguido ninguno Cuando los encontramos Necesito conseguir Más de los que hay ¿Vale? Venga Ahora es cuando usamos El hacha ¿Debería haber encantado La espada con afilado 4? No Es que buscaba Looting 3 ¿Vale? Entonces Bueno vamos a brindarlo Con el pico de diamante Que la verdad es que Eficiencia 1 Te lo puedes quedar tú ¿Sabes? Vale Eh Venga Librerías Me las puedo hacer ¿Cómo se ¿Cómo se escribe? Ah Estanterías Vale 22 estanterías Voy a hacer más Podría hacer más Pero bueno Vamos a coger un poco más De madera Esto de tener aquí Tanta madera cerca No es bueno para mi salud Vamos a coger toda la madera Que pueda Para tener de sobras Porque no me gusta En plan Ir a los sitios sin madera Porque la madera Es como el centro de todo ¿Sabes? Yo por ejemplo Si se me rompe ahora El pico de hierro Y el pico de diamante Cojo madera Un poquito de Un poquito de Bueno Hago un pico de madera Hago un pico de roca Y venga A conseguir hierro Si tú tal ¿Sabes? O sea no Es decir El hecho de tener madera Te ahorra muchos Muchos imprevistos Y lo digo en serio Yo siempre recomiendo Tener madera Dentro del Del inventario Porque es súper útil O sea Lo digo en serio Tanto madera Como Bueno una espada Obviamente no hace falta Creo Pero Un cubo de agua También es muy útil En la hotbar El cubo de agua En la hotbar ¿Vale? En el inventario No sirve nada Lo tienes que tener En la hotbar Aprender a hacer waterdrops Y yo me acuerdo Aún Madre mía Cuando jugaba Minecraft Pocket Edition Que Iba a practicar En plan Me creó un mundo Expresamente Para practicar el waterdrop Y estaba ahí Un montón de horas Madre mía Lo que me costaba Y ahora me Me sale más o menos ¿Vale? Tal vez tendría que practicarlo Pero No sé Con Con Lo bien que me sale Por así decirlo O sea No me salen todos Que sería lo guay De salir en el 100% Y así podrías ir Con la calma Haciendo waterdrops ¿Sabes? Donde te diera la gana Pero Bueno Tampoco es Lo que estoy buscando Ahora mismo ¿Sabes? Ahora mismo Lo que quiero es Tener un survival técnico En condiciones Y que La verdad es que Últimamente Te elita El survival técnico Que tengo O sea Me gusta Y he visto que Habéis estado apoyando Habéis estado apoyando Bastante El vídeo De la granja De algas Que me mola bastante Me mola bastante Entonces Venga Estoy buscando por aquí Alguna estructura A ver si encuentro algo Y Más que eso Estoy explorando Así Venga En F5 Se ve bastante mejor O sea No me digáis que no No me digáis que no Madre mía Vaya conjunto Que llevamos O sea Llevamos aquí En plan Casco de oro Y Pues Un peto aquí Encantado ¿Sabes? Madre mía Que triste Chavales A ver si Nos podríamos haber gastado Un poco de hierro En un casco La verdad Pero bueno Como ya tengo Pues tampoco Tampoco era necesario Vale Me gustaría encontrar Una cueva O sea Llevo aquí media hora Buscando Y estoy encontrando Cutradas O sea Estoy intentando encontrar En plan No una cueva Sino Una ravine Pero es que no la encuentro Tío Bueno Genial Se me ha roto la espada Pues ahora ya no vale la pena Matarte Tío Porque Luego tengo que cocinar Tu comida Pues vaya Pues se nos ha terminado El chiringuito Chavales Yo que decía que Aspecto Igneo Era una basura Bueno Contra los Endermans Pero Vaya Adiós Aspecto Igneo Maravillosa jugada O sea Lo que acabo de hacer Es de gilipollas 100% Vale Ah Casi 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 Venga Tira Tira gordo Venga coño Me cago en todos Tío Ay Me voy a tirar Ahí la tarde Entera Madre mía Madre mía Gracias Por contribuir tanto Madre mía Este caballo esqueleto Como nos la lía Joder macho A ver Entonces Estoy apuntando las coordenadas Aquí en una libreta Perfecto Ya las tengo apuntadas Es por si me pierdo Sabes Que saber donde volver Entonces A ver Que más Entorchas por aquí Vamos a ver Tema cueva Ya sabéis Busco diamantes Si me salto el hierro Como acabo de hacer No es que no lo haya visto Es que no me interesa Me he saltado más hierro Lo sé Ahí hay más hierro También me lo he saltado Os lo voy a decir todo el rato Cada vez que vea hierro Os voy a decir Me lo he saltado Pringos Hostia Vaya Pues ojo Con el veneno De las brujas Porque encima Me ha dado de lleno Sabes Entonces Lo más seguro Es que Termina a medio corazón Y eso no mola Bueno bueno Espérate Vamos a regenerar Me gustaría No llegar a medio corazón Vale Espérate Voy a salir Voy a salir Porque Se nos puede liar Buah buah Estoy muy bajo de vida Ahora mismo Me toca cualquier cosa Y estoy muerto Tío Regener Buah Es que me ha dado miedo Hasta el cactus Tío Estoy Madre mía Me he quedado a medio corazón O sea es lo que tiene el veneno Pero no sabéis La tensión que se siente En plan estar a medio corazón Y saber que cualquier cosa Te puede matar O sea Aquí en Minecraft Hardcore Porque Bueno En un mundo normal Dices Mueres Vale Pues cojo los ítems Luego ya está Pero bueno Tampoco debería aventurarme aquí Con tres corazones y medio Pero bueno Hemos venido a jugar Y además que Bueno No creo que un esqueleto Me quite aquí Toda la vida Teniendo un escudo ¿Sabes? Vale No uso iluminación Porque yo creo que Lo he visto perfectamente Te voy a pegar con el hacha O sea es que Yo lo siento Pero el hacha Creo que quita Ahora mismo creo que quita Dos puntos más Que la espada O sea que Lo siento Pero voy a ir con el hacha Lo siento para los Fans De la espada Aquí es una basura Porque La espada no No ataca en rango ¿Sabes? Y para granjas así De mobs Esto es asqueroso Porque tienes que ir Haciendo click spamming Con un desgraciado Y no mola No mola Sinceramente No mola Vale No encuentro nada interesante Estamos en la altura 38 Y esto como no baje más No va a haber diamante Vamos a coger un poco de carbón Que antes he gastado bastante Con el pico de fortuna 3 ¿Sabes? Porque me gustaría Usarlo en todo En el episodio Me gustaría al menos Usarlo una vez Vamos a hacernos aquí En torchas Tal vez me echo demasiadas Vamos a dejar estas Estas cuatro Madre mía A ver si me rompe la voz Venga Voy a coger una de estas Va A ver Es que No puedo hacer Mucho más La verdad O sea Lo que estamos buscando ahora Son diamantes Y esto No deja de subir Tío Por favor Venga Baja y vuelve a subir Me cago en todo Chaval Y encima Llegamos al final del túnel A ver Por favor ¿Podríamos Encontrar un sitio Con diamantes? Gracias Venga Es que No me sirve nada A la altura Si luego subes ¿Sabes? O sea Por favor Ojo Esto baja Bueno A ver Vamos a ver Primero esto Vale Pues nada Aquí no hay nada Chavales Es que aquí Vamos a subir aquí Vale Sé que Ahí había Una super bajada Pero Vale Pues nada Es que como veía Que aquí también había Más caminos Digo Vamos a explorar Primero esto Dejadme Comprobar O sea Dejadme hacer una cosa Ojo Olo ¿Qué es esto? Tío O sea He cogido La vaca de antes Y tiene Campy Cat Lut O algo así Y se ha montado Encima de ella Madre mía Qué guapo Un zombie Montado en vaca Esto está guapísimo Madre mía Qué chulo tú No me lo esperaba Esta jugada No me la esperaba Te lo digo en serio Me ha encantado O sea Es que no me lo esperaba Para nada Te lo digo en serio Vale Pues bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejadme un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós